Las cartas para sus majestades los Reyes Magos de Oriente ya están entregadas al cartero real que ayer hizo su correspondiente parada en Benalmádena Pueblo. Y hablando de los Reyes Magos han visitado esta mañana la sede de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Benalmádena cargados de alegría y recuerdos. Además la asociación sortea una cesta de regalos llena con obsequios de negocios locales. Melchor, Gaspar y Baltasar desembarcarán en el puerto deportivo de Benalmádena mañana sábado 5 a las 12 del mediodía cargados de regalos y caramelos para todos los que se acerquen a disfrutar del ambiente festivo. En la tarde de ayer la concejala de fiestas Ana Sherman acompañó a los pequeños y pequeñas que no faltaron a su cita con el cartero real pasando juntos un rato de diversión y de expectación por los regalos que están ya tan cerca. La carpa se montó en la plaza del Alguacil. El pasado miércoles pasó por la plaza de la mezquita de Arroyo de la Miel pero el cartero real no podía dejar de visitar Benalmádena Pueblo y ayer jueves se detuvo en la plaza del Alguacil ante la atenta mirada y la desbordante ilusión de los niños y niñas que entregaron sus cartas. Solo queda esperar al mágico día de la gran cabalgata mañana sábado cuando Melchor, Gaspar y Baltasar llegaran por vía marítima hasta el puerto deportivo a partir de las once y media de la mañana. La concejala de festejos Ana Sherman acompañó ayer a los pequeños en su importantísimo encuentro previo con el emisario real para que sus majestades tengan muy claro qué regalos deben traernos. ¡Gracias! 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 La asociación de familiares de enfermos de Alzheimer ha recibido hoy la visita de sus majestades de oriente que han alegrado la mañana con su visita y trajeron regalos para cada uno de los usuarios del centro. Esta mañana se ha vivido una jornada muy emotiva en la sede de AFAB con la visita de sus majestades de oriente que se han adelantado un día para poder visitar a nuestros mayores antes de recorrer mañana las calles del municipio en la tradicional cabalgata. Melchor, Gaspar y Baltasar han repartido regalos entre los usuarios y han mantenido un entretenido rato cantando y disfrutando con ellos. Era la primera vez que la sede de la asociación recibía esta visita real y todos han quedado encantados por lo que se espera se siga repitiendo cada año. Hoy vamos a recibir a nuestros reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar. Hoy es un día de fiesta en la asociación de Alzheimer. Están todos expectantes para recibir a nuestros magos de oriente y todos expectantes para recibir sus regalitos. Es muy importante para todo, para su ilusión, para seguir manteniendo el recuerdo de los reyes magos, de cuando eran niños. En fin, para nosotros es una actividad que estamos haciendo por primera vez y también lo estamos haciendo con una ilusión inmensa porque a la vez que ellos están ilusionados estamos nosotros. Lo que es de lo que nosotros tratamos, activar su memoria de antes, sus recuerdos de la niñez y es una actividad desde luego muy bonita entre todas las que hemos hecho de toda la Navidad, que ha sido mucha musicoterapia, mucha terapia enfocada a la Navidad, con nuestro pequeño portalito, no ha podido ser muy grande porque como os digo los espacios son limitados, pero esta especialmente vamos a trabajar mucho, pues vamos a transportarlo a los recuerdos de su niñez y vamos a trabajar por supuesto todos los recuerdos que tiene pues de cuando eran jóvenes y sobre todo, yo que sé, es una actividad a la vez de ser terapéutica, pues importante para ellos y divertida, sobre todo para divertirnos. Además, la asociación está sorteando una cesta para seguir con su labor de recaudación, una televisión, ropa o cena son algunas de las cosas que se pueden encontrar en esta magnífica cesta navideña, que ha estado expuesta en un escaparate de la calle Vicente Alexandre y ha contado con la solidaridad de comercios locales como la despensa del aceite, la perlita o que me pongo, entre otros. El ganador se anunciará el domingo 6 con los tres últimos dígitos de la Lotería del Niño. También tenemos un sorteo que está enfocado en todo lo que hemos ido haciendo en navidades, que ha sido una magnífica cesta donde han colaborado muchos comercios de nuestro pueblo con su aportación, pues los restaurantes con una aportación de cena, los negocios de ropa con una aportación de vestidos, las agencias de viajes con una aportación de una maleta. Nosotros nos hemos sentido arropados por estos comercios y hemos intentado darle visibilidad a estos comercios y por supuesto darle esa publicidad para que gastemos nuestro dinerillo en el comercio del pueblo. Es muy importante, son comercios pequeños que necesitan pues que las personas que vamos a hacer nuestras compras de navidad, pues nos impliquemos con el comercio. Creada en 1996, AFA presta servicio en Benalmádena y también en Torremolinos. Sigue con la campaña Construye Memoria, pidiendo la colaboración de los vecinos del municipio para la construcción de un nuevo centro de atención a personas con Alzheimer, ante la dificultad para hacer frente a la creciente demanda. Ya cuentan con el terreno, cedido por el Ayuntamiento de Benalmádena en 2010 y con el proyecto de construcción visado están en busca de financiación. Una vez llegado 2019 ya nos queda poco para acabar las fiestas, pero antes de eso toca esperar la llegada de los Reyes Magos de Oriente que traen regalos y alegría para decir hasta el año que viene. Ya llegan sus majestades de Oriente, los Reyes Magos, y los niños comienzan a ponerse nerviosos e impacientarse esperando sus regalos. El pasado lunes 31 se convocó una rueda de prensa en el puerto deportivo para anunciar la llegada de los Reyes Magos de Oriente a Benalmádena. Lo harán como ya es tradicional en barco, que les llevará hasta la Darse en interior de Levante, donde tocarán tierra a partir de las 12 del mediodía. En la presentación estuvo presente Manuel Jiménez, gerente del puerto deportivo que se mostró muy contento de poder recibir un año más a sus majestades los Reyes de Oriente y explicó los detalles de la cita. Informaros que el próximo sábado, 5, tendrá lugar el tradicional desembarco de su majestad de los Reyes, que han vuelto a seleccionar la Darsena de Levante del puerto deportivo para hacer este tradicional desembarco. Se tiene prevista su llegada a partir de las 12 del mediodía. Vendrán cargados de regalos, de caramelos, para todos los niños que se quieran acercar. También informaros que la animación empezará mucho antes, a partir de las 10 de la mañana. Dispondremos de talleres, pasacalles, espectáculos de circo... Una animación especial para los más pequeños, para que puedan disfrutar de este día ya desde por la mañana, como digo, a partir de las 10 hasta las 2 y media, pues tendremos distintos tipos de animaciones para los más pequeños. Así que animaros a todos a que vengáis, bajéis al puerto, a la zona de Levante, y podráis disfrutar de este día tan especial de los Reyes Magos ya desde por la mañana del día 5. Aunque está previsto que sus majestades desembarquen a partir de las 12 del mediodía, la fiesta comenzará temprano a las 10 de la mañana con todo tipo de animación. Una vez en tierra, sus majestades repartirán regalos y recogerán las cartas de todos los niños que se acerquen a verlos. Después, Gaspar, Melchor y Baltasar se trasladarán a Benalmádena Pueblo, donde recibirán a todos los que quieran verlos personalmente a las 1 y media en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A las 4 y media realizarán la cabalgata por el Pueblo, que sale del recinto de los Nadales y pasa por Juan Luis Peralta, Lomillas y Plaza de España, entre otras calles. A las 7 tendrá lugar la de Arroyo de la Miel, que sale del parking del Tívoli y pasa por Avenida de la Estación, Calle Las Flores, García Lorca o Blas Infante, entre otras. Ya está todo listo y solo falta que llenemos las calles con ganas de recibir caramelos, regalos y felicidad. Estamos a solo un día de la mágica noche de Reyes y nosotros hemos querido preguntar a los benalmadenses por anécdotas y recuerdos que les trae este día tan especial. Sobre todo, ¿quién de sus majestades de Oriente es su rey favorito? Mañana nos visitan sus majestades de Oriente y nosotros hemos salido esta mañana a preguntar a los benalmadenses cuál es su rey favorito y qué recuerdos o anécdotas les trae a la memoria este día tan especial. Y lo cierto es que hay un claro ganador. ¿Cómo se llama el negro? El negro. Balthasar. Ese. Ese basarta, ese cayó. El moreno. Moreno, Balthasar. Ese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es similar a mí. Pues Balthasar, a mí me gusta el negrito. ¿Por qué Balthasar? No sé, me gusta. Lo veo muy simpático y como no es de otra raza pues también hay que darle un poco de confianza, ¿no? Exclusivo, exclusivo. A mí también me gusta el mismo. Tú Balthasar, ¿no? Balthasar también. Balthasar quizás. ¿Por qué Balthasar? Ah, pues no lo sé. Me queda simpático. Melchor. ¿Por qué Melchor? Porque es mi amigo. El mío Melchor de toda la vida. ¿Por qué Melchor? Pues no sé, no lo recuerdo porque desde pequeño no tengo esa memoria. Siempre he sido Melchor. No sé por qué. Ah, no, yo todo, ¿verdad? Yo no tengo... Tú todo, ¿no? Hay cariño para todo. Sí, hay cariño para todo. Yo no tengo preferido ninguno. Aunque también hay quien prefiera la competencia. Yo soy de Santa. Hemos hablado con visitantes y vecinos sobre los recuerdos que genera este día en cada uno. Caramelos, regalos, carrozas, familia y amigos. Hay para todos los gustos. Recoger caramelo en la calle con los primos en la cabalgata, pasármelo muy bien, tener esas mariposas en el estómago de saber qué te van a regalar el día siguiente y básicamente lo que todo el mundo hace. Sí, del puerto. ¿Fuiste a ver el desembarco de los reyes para ahí o qué? Sí. Ah, ¿y qué tal? ¿Estuvo muy guay? Sí. Las cabalgatas, que les gusta mucho. Siempre iba a Fongirola y después venía para aquí, para el arroyo. Es que dan mucha alegría, ¿no?, en la calle y para los niños. Es mucha ilusión, que es nuestro futuro. Bueno, ellos, los nietos ahora lo que quieren más es las cosas de las tablets y... La playstation, todo digital. Exacto, exacto. Eso es lo que a ellos les hace más ilusión. Yo me recuerdo la última... Vamos, estaba embarazada de ocho meses y medio y recogiendo caramelos ahí, con mis hijos de cinco años. Eso no se me olvida. Es que no se libra nadie. No, me agachaba, me decía mi marido, no te agachaba. Más me agachaba, más caramelos cogía. Es que el día lo merece. Lo merece y el niño nació el 21. Incluso hay quienes se acuerdan de algún que otro susto. Se me perdió la niña. No, que vamos a salir muy fea. Que se me perdió la niña y la cabalgata. Ay, qué susto. También hay quien va más allá y aprovecha este día para hacer feliz a los demás, dibujando sonrisas por donde van, repartiendo regalos y alegría. Tengo la anécdota de haber sido un rey mago una vez y la cara de los niños, la ilusión que ponen y esas miradas que te lanzan los niños es una maravilla que no se olvide nunca. Te puedo decir un millón, pero vamos, una de ellas, francamente, es que, bueno, pues cuando yo voy con el camión a una de las barriadas que hay en Málaga, pues resulta cuando yo veo a esas mujeres con tanta alegría y estos niños con tanta alegría y, claro, porque no tienen las criaturas donde leso. Entonces, yo llegando allí, la verdad, que me llevo una gran satisfacción y una gran alegría porque veo a los niños de reír, de pegar sartos, las madres llorando, agradecimiento. Y, bueno, ese es el tema que todos los años, pues bueno, pues lo llevo a cabo gracias al delegado de la Junta de Andalucía, José Luis Espejo, que es gran amigo mío y, bueno, y a través de él, pues yo consigo los juguetes. En definitiva, recuerdos muy emotivos de nuestra infancia que consiguen ponernos la piel de gallina. Yo me acuerdo cuando mi padre trabajaba en la MT, en la empresa de transporte de Málaga, pues hacían en un escenario y en la nave de autobuses, pues estaban los reyes, los ponían allí, yo me acuerdo de ese recuerdo, nos daban un regalito a todos los hijos de los empleados y la verdad que era una tradición muy bonita, la tengo yo... Es que es muy grande la ilusión que genera este día, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Me ha emocionado, ¿eh? Ya solo queda esperar que esta noche tan especial todos recibamos lo que queremos, sobre todo algunos que tienen algo pendiente en su lista desde hace mucho tiempo. A mí me regalaba mi madre de pequeña una caja de lápiz de color alpino y me tenía que durar todo el año. ¿Y a mí una Nancy? Todo el año. No veas cómo se te perdiera uno de los colores. ¡Uh, me mataba, me mataba! Y espera, para que me escuche mi marido, la Nancy, que llevo 35 años esperándola. ¡Ay, qué lástima! Marío, Nancy, basta muy ella. Pero ¿cuál quiere? De cualquiera, la nansila, no, la rubia, la negra me la asustó. Después de un lógico paréntesis debido a las fiestas, la próxima semana vuelve a su actividad semanal el Cine Club Más Madera. Pueden anotar en sus agendas los títulos previstos para el mes de enero, de los que hacemos un repaso como avance del buen cine que nos espera. Tras el parón navideño, el Cine Club Más Madera vuelve con sus proyecciones semanales en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel. Concretamente, el mes de enero, podremos ver cuatro grandes títulos. El jueves día 10, El Insulto, película libanesa del año 2017. El día 17 será una película suiza, El Orden Divino, ambientada a comienzos de los años 70, cuando reina un ambiente de represión hacia las mujeres. Pasando ya al jueves 24, se proyectará Goodbye Berlin, producción alemana de 2016, que narra las vacaciones de un chico de 14 años que crece en el seno de una familia rica. Y cerrando enero, el jueves 31, podremos ver la película australiana Lion con Nicole Kidman, con una complicada adopción de un niño perdido en Calcuta. Nuestro Cine Club seguirá, por lo tanto, en 2019, haciendo más fácil el acceso al mejor cine en versiones originales. El cartero real pasó por la Plaza del Alguacil. Los Reyes Magos visitan la Asociación AFAB. Todo a punto para la Gran Cabalgata de Reyes 2019. Cielo despejado salvo intervalos de nubes matinales en el extremo occidental, brumas matinales y posibles bancos de niebla en el interior, vientos de componente este flojos, temperaturas con pocos cambios. La máxima prevista para mañana en Málaga será de 17 grados y la mínima de 7. safety. La máxima PJ Huérhbata seasty. Peque哪裡 una gran cubierta y estáis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver con detalle la magnífica decoración navideña de la Parroquia Virgen del Carmen de Benalmá de la Costa. Feliz Cabalgata, felices Reyes Magos. El próximo día 8 volvemos a esperarles en este informativo. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!